La bofetada España exalta al secesionismo El secesionismo celebró con euforia la puesta en libertad de Carles Puigdemont. Las fuerzas soberanistas advirtieron en la decisión de la justicia alemana un espaldarazo a su causa y a las posibilidades de los diputados presos en España de evitar penas de cárcel por rebelión. ¿Quién más vehementemente festejó la excarcelación del presidente de puesto de la Generalitat fue su grupo parlamentario? Junts per Catalunya consideró la decisión del juez Germán una bofetada la tergiversación de la ley la utilización política grosera del Código Penal realizada en España para perseguir al presidente legítimo. En estos términos expresó al vicepresidente del Parlamento y abogado de Puigdemont, Josep Costa, quien se declaró muy optimista con que el proceso de entrega se resuelva favorablemente para su jefe de filas y cliente, pues aún queda pendiente discutir si Puigdemont es enviado a España para responder del delito de malversación. Más allá fue el portavoz de Junts per Catalunya. Hoy Europa ha dicho sí a la causa catalana, exclamó un exultante Eduard Puyol en los pasillos del Parlamento. El portavoz de la lista independentista más respaldada en las elecciones del 21 de consideró que la decisión judicial alemana no sólo quita la razón a la justicia española, sino que otorga al independentismo el respaldo internacional que siempre le ha sido negado. Especialmente satisfechos se mostraron los representantes independentistas con el hecho de que el juez alemán haya considerado que Puigdemont no incurrió en un delito de rebelión. Es un mensaje durísimo para la justicia española. La justicia europea ha dicho que el movimiento independentista catalán se basa en el civismo, nunca en la violencia, insistió Puyol. Erk fue un paso más lejos. Su nueva portavoz, Marta Vilalta, se agarró al criterio del juez Germano para pedir la liberación inmediata de los líderes independentistas que se encuentran presos en cárceles españolas acusados, entre otros delitos, de rebelión. Se demuestra claramente que no ha habido violencia, con esta decisión queda en evidencia la arbitrariedad de la justicia española, completó la republicana. El presidente de su formación, Oriol Junqueras, optó por el silencio y únicamente publicó un emoticono sonriente en su perfil de Twitter. La postura de Erk quedó apuntalada a través de otro mensaje en la red social publicado por el presidente del Parlamento, Roger Torrent, quien de nuevo olvidó su rol institucional para hablar de persecución política en base a un relato completamente falso tras considerar, también, que el delito de rebelión está totalmente infundado. La CUP prefirió aprovechar la liberación de Puigdemont para exigir de nuevo a las grandes fuerzas independentistas que se atrevan a investir lo pese al veto del Tribunal Constitucional que pesa sobre su elección. La puesta en libertad de Puigdemont es una victoria republicana, confirmémosla ya invistiéndolo, pidió el portavoz de los Antisistema, Carles Riera.